Inicio Recording e Inicio Transmisión Y déjenme checar si esto ya está funcionando chido Permítanme un segundito, permítanme, permítanme Ah, según yo, ya estamos, a ver, esperen, esperen Ya Nada más déjame verificar el audio, ¿en el audio se escucha chido? Sí ¿Sí? Ok, a ver, dame un segundo Ok ¡Listo! Pues buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alissi? Bien, ¿y tú, Marco? Muy bien, ¿cómo estás, Diego? Todo bien Excelente, excelente, pues miren Vamos a iniciar esta clase abierta de Concept Art con Alissi Pero antes, pues bueno, en la transmisión están viendo una pequeña presentación para hacer la introducción de Games Room Entertainment Games Room Entertainment es una empresa que tiene varias unidades de negocio relacionadas al desarrollo de videojuegos Como es Mars Games, Indie Bonus Stage, Hack and Jam, Video Games Academy, Games Vector, Heroes Armor, Everdrive Games y Mr. Collectron Y pues bueno, vamos a ver hoy lo que es una clase abierta de Video Games Academy Y pues bueno, comentar rápidamente cómo se estructura Video Games Academy Para nosotros es muy importante, pues, tener profesores, pues, que tengan gran, gran experiencia Y para eso nosotros buscamos cuatro pilares como muy importantes Uno de ellos es dominio del tema ¿Y cómo se puede decir que el profesor tiene dominio del tema? Pues bueno, porque ha estado o está en empresas privadas de tecnología, de entretenimiento, etcétera, trabajando También ha hecho proyectos independientes Es decir, sus propios proyectos Porque ahí es cuando estos profesores, pues, pueden experimentar Siempre que uno está en una empresa, pues, tiene que seguir como las órdenes o alineamiento de un proyecto Pero cuando eres independiente, pues, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? El tercero es tener dominio del tema Entonces, no importa que nosotros tengamos al mejor programador de una empresa muy increíble Si no se sabe entender, si no sabe explicarle a un grupo Pues realmente a nosotros no nos funciona eso como academia Entonces, el profesor debe saber explicarse Y que el grupo entienda el conocimiento que está tratando de transmitir Y teniendo eso, para nosotros es que el profesor tiene dominio del tema Como es el caso de Alice, ¿no? Que, pues bueno, es una artista de concept, pues, muy reconocida en México Ha trabajado en muchísimos proyectos y agencias Haciendo también ya arte para videojuegos Y, de hecho, esta clase de concept art que va a dar Pues es uno de los módulos que está en nuestro Diplomado de Desarrollo de Videojuegos para Principiantes Y también da una clase que es Storytelling de Videojuegos Perdón, Storyboard para Videojuegos Que es parte, también con el módulo de Storytelling y de Edición de Video y Música Entonces, estaría interesante que después veamos algo de Storyboard ¿No, Alice? Digo, algún día, en otra clase abierta, pues Entonces, bueno, pues Iniciamos y te cedo la palabra, Alice ¡Yay! Bueno, sí, te raro no tener a nadie aquí más que ti, ya digo Pero, está bien Hola, yo soy Alice, ya me presento en marco Y hoy vamos a tener una pequeña muestra de lo que se ve dentro del taller El Diplomado, ¿no es bien? Entonces, voy a compartir pantalla Ah, me tienes que dejar compartir pantalla, Marco Listo Ya, gracias Entonces, uno de los módulos que nosotros vemos dentro del Diplomado de Concept Es precisamente lo que es anatomía, dibujo de figura humana ¿Por qué? Porque esto es muy importante Para que ya seas programador o artista o, no sé, lo que quiera Que vaya enfocado, modelado incluso, enfocado a los videojuegos Es muy importante tener las bases de construcción para un personaje Así no depende tanto de una persona especializada en eso Obviamente un equipo completo es mucho mejor Pero no siempre vas a encontrar como la oportunidad de trabajar con ellos O tú mismo como programador, por ejemplo, puedes empezar a adelantar tus proyectos Hacer tus ideas muy rápidas y ya una vez que las tengas Se las pasas a ver si a un concept artista especializado o un moderador Ya con una base más fija Y así es más fácil que puedas desarrollar tu proyecto O llevar a cabo tus ideas de mejor forma Entonces, ahorita traje nada más como un pequeño sketch Que esto es también algo que nosotros vemos En el taller aprendemos diplomado No sé por qué es el que es el taller En el diplomado vamos a aprender literalmente todo desde cero Desde cómo construir una figura humana Cómo se dibuja el rostro, todas las proporciones humanas Cómo se dibuja el cuerpo A qué altura va cada elemento del cuerpo humano Dónde van los codos, la cadera, etc. Para que así puedas crear personajes bien hechos Con anatomía correcta Y ya a partir de ahí Yo, por ejemplo, me enfoco mucho en el estilo realista ¿Por qué? Porque a partir del realismo Tú puedes empezar a formar todo lo que quieras Para hacer, por ejemplo, cartoon, manga Más estilizado Por ejemplo, el estilo de Blizzard El que tiene Blizzard es súper bonito Pero es como muy estilizado Tipo también como Disney más o menos Pixar De ese tipo Y todo eso sale a partir de una base muy estructurada Que en este caso es el realismo Entonces traje esta pequeña muestra De lo que veríamos en la clase En la clase aprendemos desde luego entonces A construir lo que es todo el rostro humano A partir de ahí Nosotros podemos ver lo que es la línea de acción Que todo esto ya se va a explicar De mejor manera en clase Pero básicamente La línea de acción no es más que la dirección del cuerpo humano Y aprendemos a abstraer el cuerpo En estas pequeñas bolitas Literalmente vamos a hacer monitos de bolitas y palitos Pero porque ya teniendo estas bases El cuerpo humano empieza a salir solo Entonces Yo voy a bajar Voy a empezar a trabajar Igual sin embargo aquí ir comentando algo Yo aquí igual voy a ir platicando lo que estoy haciendo A ver Ahí solamente te quería preguntar Entonces cuando tú inicias un concepto de un personaje A ti te dan Pues una serie como de requerimientos ¿No? De decir bueno El personaje que se tiene que hacer para este videojuego Debe de tener tales cosas ¿No? Ajá Entonces Exactamente Digamos en este caso Lo que ahorita tú vas a hacer ¿Cuáles son los requerimientos que vas a seguir? Nosotros como concept artist Literalmente llega el productor El director O el líder del proyecto Y nos dice Oye necesito X personaje Para mi juego Ya le preguntas ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que Lo que necesita el juego? ¿Cómo son las características de este personaje? Si ya las tiene Si ya se juntó previamente con un Por ejemplo El que crea la historia Ajá Los que crean las historias El que hacen toda la parte de storytelling Etcétera Y ya una vez que tienen la historia más Plasmada Por así decirlo Entonces ya van con nosotros Y nos dicen Oye queremos un personaje Con estas características Que Por ejemplo Que sea una chica De Que tenga como elementos de robot Es lo que vamos a hacer ahorita Que tenga como algunos elementos de robot Que esté como en un ambiente medio Cyber O sci-fi Eso se me ocurrió La verdad es que ahorita a mí se me ocurrió Porque estaba viendo Las premiaciones de los juegos Y vi que salió El juego de Cyberpunk Ok Y dije Ah pues vamos a hacer algo parecido Para esta clase Pero normalmente Es el director de arte Perdón El que te dice Qué es lo que necesita para el juego En este caso Yo estoy siendo Mi propia directora de arte Porque no tengo ahorita Nadie que me esté diciendo que hacer Pero es como si me hubieran dicho Haz una chica Es promedio Veinti Veintiuno Veintidós años Que exista en un ambiente Cyberpunk Y no sé Que sea alta Que tenga como elementos de robot También Que su vestimenta Sea más ad hoc Precisamente a esa Como esa época Como esa Cultura por así decirlo Ok Eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita Algo muy importante Que tiene el concept Es que Pues obviamente Necesitas tener como muy buenas bases de dibujo Necesitas tener las bases Necesitas como también Conocer Informarte Yo antes de hacer obviamente A esta A este personaje Ya hice una investigación previa Ok Ve lo que es como Literalmente entré a internet Y empecé a buscar como de No pues Cyberpunk Entonces empiezas a saber Y esto con cualquier otro estilo Ya sea si te piden Un guerrero medieval O no sé Algo más futurista O algo Prehispánico Lo que sea Tú tienes que entrar a buscar referencias Porque si es muy importante No errarlo Ok Luego Luego en clase Menciono como también Algunos errores que ha habido De proyectos mal hechos Que en realidad fallaron mucho Por Falta de investigación Si hay varios proyectos de ese tipo Y la película precisamente no pega O de repente pues Que tú estés viendo Una producción Vamos a poner En ejemplo Una película Y que de repente Hay algo en el estilo Que como que no te cuadra Y es precisamente porque tu mente Sabe que O astocia Que en esa época No pues no existía Este tipo de cosas Ok Ok Aquí por ejemplo Es muy importante Lo que estoy diciendo ahorita Es empezar a tallar el rostro En clase les digo Vemos toda la anatomía Aquí por ejemplo Es importante saber A qué altura llegan las orejas Que en este caso es A dónde están las cejas A dónde termina la nariz La distancia que hay Entre los ojos Por ejemplo Igual no La distancia que hay Entre la nariz La boca O sea la bardilla Obviamente que es un personaje Como más estilizado Pero es como Lo que les digo ¿No? Hay que aprender primero A resolver esta parte Y ya después Nosotros ya podemos Empezar a deformar A agarrar nuestros propios estilos Ok Fíjate que ahorita Decías Fer Algo como muy Interesante Que Dices muchas veces No investigan Lo suficiente Y creo que esto también Se relaciona mucho A No sé Cómo le llaman El síndrome De la hoja en blanco O algo así De que Quieres empezar a hacer cosas Pero no tienes idea De por dónde empezar Pero creo que eso se resuelve Pues investigando O sea realmente Adentrándote al estilo A ese tipo de De tendencia Las gamas de colores Ahora Y me gustaría que Pudieras contestarme esto Si existe Una delgada línea En Me voy a Documentar De referencias Para hacer este proyecto Y en qué momento A lo mejor Empiezas a copiar ¿No? Entonces ¿Cómo hacerle Para no estar No copiar El diseño De otra persona Sino más bien Tomar La esencia Y el concepto De las referencias Para empezar A hacer tu proyecto Ok Esa pregunta Está muy interesante Cómo evitar El copiar ¿No? Exactamente Sí, sí, sí O sea Te estás documentando Pero no copias ¿No? Ajá Precisamente Eso sí es súper importante Lo que menciona Marco No es lo mismo Tomar una referencia A copiar ¿En qué se diferencian? Por ejemplo Cuando tú estás O te llega un proyecto Lo primero que haces Les digo Es investigar Como que tomarte el tiempo Para hacer todo este proceso De investigación Simplificación Nosotros lo que hacemos Es hacer algo Que se llama Moodwork Un moodwork Y eso igual Lo vemos en clase Es aprender A buscar referencias Aprender a crear Un tablero Ok Donde nosotros Juntamos Todas las imágenes Muchas imágenes Películas Videojuegos Etcétera Que nos ayudan Como de base ¿No? Como de inspiración Para no caer En la parte De copiar Literalmente copiar Es tomar algo Que ya está hecho Y solo Decir que tú lo hiciste O cambiarle el nombre Por así decirlo Y eso es cuando Ahí empieza a estar mal ¿No? Pero tú puedes Agarrar Muchas referencias De películas De este No sé Libros documentales Etcétera Los pones En tu moodwork Y después de eso Haces una abstracción O vas tomando Elementos Que te sirven Que te podrían funcionar Para crear tu proyecto Pero no es copiar Como tal Solamente es entender Lo que vas a representar Y una vez Que ya lo entendiste Que ya como que Lo exploraste Lo suficiente Ya después Ahora sí pasas A interpretarlo A tu estilo O a lo que Tu juego Va a necesitar Pero sí Esto es como Súper importante Porque si hay personas Que literalmente Agarran el proyecto Tal cual Y se le dicen Ah Esto es lo que yo hice Aquí está Pero tú buscas En internet Y lo encuentras Entonces ese no es el punto El punto también Por eso Aquí en Video Games Academy Lo que hacemos Es aprender Las bases Desde cero Ahorita por ejemplo Estoy dibujando Primero el personaje Así Sin ropa Vaya Solamente está como Los músculos Estoy poniendo Como todas las partes Normales Y ya encima Eso vamos a vestirla Pero esto también Es algo que vemos En el taller Aprendemos Cómo está construido El cuerpo ¿Por qué le dije Quiero decir Taller En el diplomado Aprendemos A construir El cuerpo Aprendemos Te digo Todo lo que es Anatomía Dónde va Cada parte A qué altura Llegan las piernas Por ejemplo Como todo Todo eso Para que Los estudiantes O las personas Que vengan aquí Al diplomado Salgan ya Con ese conocimiento Y no tengan O más bien No caigan En lo que es La copia Ellos ya salen Entendiendo Esta parte Ya la pueden Empezar a aplicar Y Digo Una cosa Entonces Entrar A algún lugar Tomar Referencias Las poses Por ejemplo Pueden Agarrar poses Hay muchos sitios Donde pueden Encontrar referencia De ahí pueden Tomarla Pero ya Al momento De vestirla De interpretarla De transformarla Ya va a ser Algo de ellos No va a ser Algo que Cualquier persona Va a encontrar En internet Es importante Que Que aprendan Esta parte Les digo Esto sirve Mucho para Obviamente Para los artistas Para los modeladores Esta parte También es muy importante Porque cuando Los modeladores Tienen más nociones De 3D Pero de anatomía Hacer 3D Ya es mucho Más sencillo O Si hay una gran diferencia Yo por ejemplo Tengo amigos Modeladores Que No es que sean malos O sea Saben lo que hacen Y todo Pero se nota mucho Cuando un modelador No sabe de anatomía Porque de repente Le quedan como Las partes del cuerpo En otro lado O como Tienen ahí Como algunas cosillas Que se notan mucho Y aunque el modelo Se ve impresionante Porque es así 3D Y con iluminación Y todo eso Una persona Que sabe Y conoce Sabe Que ese modelo Está mal Y entonces Ahí deja de ser Como No es que pierde Valor Sino que pierde Como un poquito De credibilidad Ok Y obviamente Tiene más reconocimiento Cuando el modelador Entrega algo así Súper bien hecho Con todo este Conocimiento previo Órale No sé si esto Responda a tu pregunta Sí No, sí, sí Y te lo pregunto Porque Y lo comento Porque Digo hace ¿Qué te gusta? Hace Más de 5 años Yo diría que Unos 10 años Pues si tú Tomabas algo De internet Pues en realidad También como que La gente Era más difícil Que se diera cuenta Pero Vamos ahora Con todo esto Ya Tan grande Que se ha hecho De las redes sociales Yo lo he visto Yo lo he visto En muchos grupos De ilustradores Y de artistas Que Que denuncian De plano Cuando ven Oye Pues es que Este diseño Es mío Y lo ponen Por todos lados ¿No? Así Entonces O sea Si está Ya está Como bastante Rudo Y este Pero antes Era como más Más Bueno Un poco más difícil Que pasara Pero ya ahorita Como que la gente Está como muy Y a la expectativa De ese tipo De cosas ¿No? Y eso sí es cierto No, pues aparte En redes sociales Ya uno encuentra Todo ¿No? Tú entras Googleas Incluso puedes hacer Como búsquedas inversas En internet Y ya te sale ¿No? Quién hizo la imagen Original Este De dónde es ¿No? Quién es el artista Todo eso Pues ahí no está padre Cuando las personas Que están trabajando En sus proyectos Pues se meten En esos problemas Y pues el proyecto Obviamente va perdiendo Validez Lo padre es cuando Encuentras un artista Que pues sabe Lo que estás buscando Lo que necesita Tu proyecto Y puede interpretarlo Sin caer en eso De la copia ¿No? Ahí es lo padre De estas cosas Sí No sé si te ha pasado O conoces algún caso De algún videojuego Que haya Como fallado Por copiar Algo así Fíjate que creo Que es más Difícil Que haya Videojuegos Que O sea O sea Sí existen Pues Un ejemplo Que luego ponemos Mucho Igual en Videogames Academy Es el famoso Flappy Bird Que cuando se hizo famoso Pues llegaron Un montón De clones ¿No? De clones Muy parecidos A ese juego Que se colgaron De Pues de la fama De Flappy Bird Para poder ellos También tener Un montón De descargas Júlale Y este Sí Pero muchos Estoy hablando De no sé Más de 200 juegos Parecidos Pero como El arte Era diferente La interfaz Era distinta La historia También era muy distinta Eh No sé Hasta Todo el diseño De personajes Pero la mecánica Y el concepto Eran como Lo mismo Lo mismo Pero pues ¿Qué le puedes decir A alguien así? ¿No? Porque pues dices Mi juego es totalmente Diferente ¿No? Eso sí es cierto Muy muy cierto Entonces No sé Es como si ahorita Alguien quisiera hacer El juego De Cyber Punk Y tuviera todo el dinero Para poder hacer Algo parecido Ajá Pero a lo mejor Historia diferente Personajes diferentes Pero el tema Y el concepto Es el mismo Y pues ¿Cómo le puedes decir Algo? Sí Si no estás haciendo Un juego idéntico Pero estás Utilizando el mismo Concepto ¿No? No sé Claro O sea como que Tiene un buen De cosas interesantes El tema Pero sí Yo creo que A lo que voy Es que Antes No te voy a decir Dónde Digo No lo quiero decir Aquí Pero hubo En una escuela Hubo una situación Así hace Como unos Siete Ocho años De que Tú puedes Descargar Ciertos Ciertas mecánicas En tiendas Como en la Unity Store Entonces tú puedes Descargar Una mecánica De un shooter Y unos alumnos La integraron En su proyecto Final En Pues sí En su proyecto Final De una materia Entonces Puta Sí se hizo Así como O sea Sí Sí se hizo Una bronca En ese entonces Uy Qué fuerte Sí Sí estuvo Medio rudo Y este Y literal O sea No le cambiaron Nada Literalmente Pusieron Lo que compraron Lo pusieron Y lo presentaron Como proyecto Final ¿Cómo crees? Y ya cuando se dieron Cuenta Creo que sí Se puso feo Entonces sí es Y fíjate que A lo mejor Va como en el mismo sentido Pero creo que Lo importante Muchas veces Es que Existe un montón De contenido De Cómo hacer Ilustración Cómo hacer Concept Que a veces Es como una Incluso hacer videojuegos Como una receta De cocina ¿No? De que tienes que hacer Primero esto Y luego tienes que hacer esto Pero yo siento que eso No es funcional O sea Que es O sea Por ejemplo Esta parte de investigación Que tú bien mencionas Creo que muchas veces Es algo que no No toman en cuenta ¿No? Sí Sí es cierto eso Sí porque cualquiera Solo ambiente Empieza como a Es muy común Que pase Que digan Que no Son dibujitos ¿Qué puede salir mal? Pero ya cuando lo intentan hacer Se dan cuenta Que necesitan a una persona Que sepa de esto Más si vas a lanzar tu proyecto Más si quieres que realmente Se vea bien Pues si es importante Como conocer O tener a alguien En tu equipo Que sepa cómo investigar Que sepa de dibujo Que sepa cómo llevar las cosas Todo ese tipo de elementos ¿No? Porque al final de cuentas Son un equipo Más bien somos un equipo Lo que son programadores Modeladores ¿Qué otra me está faltando? Siento que me está faltando Los que hacen historias Todos ellos Ajá Somos un equipo Y Digo aquí en México Es como muy común Eso de ser todólogos Por así decirlo Pero en realidad No debería ser así Como que cada uno Debería tener su área Yo por ejemplo Respeto muchísimo A los programadores Porque Se fletan Se fletan Un montón de códigos Y ellos saben de su área Y yo no voy a llegar A decirle como ¿Por qué no lo haces De esta manera? Yo sin saber nada de eso Y pues lo mismo Esperaría de ellos Que llegaran Y respetaran totalmente Mi trabajo De decirme De no llegar Como así ¿Por qué no lo haces así? O sea Obviamente se aceptan sugerencias Pero pues no es lo mismo Una sugerencia Que haya personas Que crean Que pueden hacer tu trabajo Es el típico Como Yo tengo un primo Que lo hace más barato Y a la mera hora Pues Ahí está el primo Haciendo Con lo que puede Con lo que tiene Y pues no va a ser El mismo resultado Que si tú Contratas a una persona Especializada en esa ¿No? Sí Sí, sí, sí Totalmente Oye Y ahora que comentas Esta parte ¿Cómo Crees tú Que de Los artistas Deberían de manejar Esta parte Del feedback Porque Siempre es importante ¿No? Recibir feedback De 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 las personas De un equipo O de un jefe directo Y luego pasa ¿No? Que muchos artistas Como que No lo quiero decir así Pero como que son muy rockstars Y no les gusta Escuchar Este feedback O retroalimentación ¿Tú qué opinas De eso? Yo creo que como artistas Tenemos que estar bien abiertos A A la crítica Siempre Porque siempre Va a haber personas Que juzguen mucho Tu trabajo Y como te decía Hace rato Que todo el mundo Va a decir Como de Si yo Yo lo podría hacer Diez veces mejor ¿No? Como de A ver Y a la mera Pues como que No pueden Sí, sí, sí Entonces Este Pero bueno Sepan o no Como decías Hace rato Las redes sociales Ya son algo Que está como Gobernándonos Ante todo Y pues obviamente Ya cualquier cosa Tú la puedes encontrar En internet Por ejemplo Yo publico muchísimo Mi trabajo Tú sabes que Lo estoy publicando Todo el tiempo Ahí en internet Sí Y pues obviamente Cualquiera puede entrar A comentarme ¿No? Y pues obviamente Va a haber personas Que te comenten En buena onda También va a haber Personas que lleguen Y te digan Como Tu trabajo está horrible Lo odio A pesca Dedícate a otra cosa Y es como de verdad Pero por ejemplo Tienes que acostumbrarte A eso Porque va a ser algo Con lo que estés viviendo Toda la vida Claro No puedes como Andar por la vida Ignorando Como ese tipo De comentarios Porque pues Te los vas a topar Todo el tiempo Y Y bueno En cuanto a lo que me dices De jefe A un trabajo O algo así Yo creo que ahí es diferente Porque en primera Es tu equipo de trabajo Y te lo va a decir Bueno creo yo O hasta ahorita No me ha tocado Un caso contrario Pero No me han tocado Personas que den Como feedback En mala onda Siempre Siempre como que Tratamos de ser Como Amables entre nosotros Como más comprensivos Y este Y pues ahí está padre Porque tú estás trabajando Con tu equipo de trabajo Si hay un comentario Lo haces en buena onda Y aunque te estén diciendo Que tu trabajo Fuiste mal y todo Pero te lo dicen De Lo dicen No para bañarte A ti como artista Sino para mejorar El proyecto Que están intentando Sacar todos en conjunto Claro Y ahí está La parte importante Ahora Obviamente Tanto como artistas Como modeladores Como diseñadores Todo el tiempo Estamos aprendiendo No me vas a dejar mentir Esto se trata De estarte como Actualizando Todo el tiempo Y siempre va a haber Como nuevas Tecnologías Nuevas formas De hacer algo Nuevas tendencias Incluso Sobre todo En esta parte Del arte También Pasa muchísimo Que Obviamente Empiezan a salir juegos Empieza a ver Como cierto estilo Que se pone de moda Y después Todo el mundo Lo quiere hacer Por ejemplo Lo del pixel art Ese pues empezó Así como ¿Qué te gusta? Como Digo Ya es un estilo Muy famoso Ya es un estilo Que se usaba muchísimo Antes Pero de un tiempo Para acá Como que lo Vintage Por así decirlo Como que empezó A llamar otra vez La atención Y pues Se están haciendo Los videojuegos En pixel art O igual Antes estaba como Bueno todavía Pero antes estaba Como más marcado El estilo Así que estilo Estilizado Como lo que logró Overwatch Déjame acordarme Otro ahorita Pero como ese tipo Que no es como Ni realista Ni Ajá Y ahorita Algo que está muchísimo En tendencia Es el realismo Ver todos los juegos Que están saliendo ahorita La mayoría Tienen un estilo Realista Y yo hablando Igual con Con amigos De la industria Y todo eso Me han dicho Así como No pues es que Ahorita Lo que le interesa A las A este ¿Cómo se llama? Las empresas Triple A Son los videojuegos Con este concepto Y está bien Porque todo va cambiando ¿No? Y pues tú como artista Te tienes que ir adaptando También a No te puedes quedar atrás No puedes pensar Que ya lo sabes todo Tienes que estarte Actualizando Tienes que Ir moviéndote Con la industria Pero si no te mueves O si no tienes Como algo que ofrecerle A tu Equipo de trabajo Entonces pues Con permiso ¿No? Pero te van a cambiar Luego Luego Sí Sí es cierto Y por eso es tan importante Que se metan A Video Games Academy Para que Ustedes aprendan De dibujar Exactamente Por eso los esperamos En Video Games Academy Exactamente No 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 Sí necesitan Sí es importante Aunque digan Que no son bonitos Nunca los voy a necesitar Sí es importante Y les va a dar Un plus enorme Cuando entren A trabajar De un lado O les digan Incluso cuando estén Haciendo como su propia Su propio juego Marco me acuerdo Que tú tenías Una experiencia así Donde Quisiste hacer un juego Tú solo Y te rifaste Tanto la programación Como el diseño Del personaje Sí Ajá Sí pero Bueno Sí Ajá No no Tú Dale Ah bueno Pero me imagino Que en algún punto Sí te hubiera gustado Tener como un artista Especializado ¿No? Sí 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 Totalmente O sea por ejemplo En la parte De diseño De personajes Pues igual El concept Pues lo fui armando Como un Frankenstein De concepts De varios Personajes ¿No? Que iba viendo Y este Aunque no lo creas Yo hubo un tiempo Donde yo sabía dibujar ¿A poco? Sí ¿Y luego? Pues ya no dibujé Ajá O sea todo lo que fue La primaria Y la secundaria Dibujaba Todos los días Ajá Pero así Súper intenso Yo era de los que estaba Haciendo Goku Todo el día Y este Y luego empecé A hacer superhéroes Spider-Man A Batman Y es más Hasta de hecho Hace no mucho Encontré mis dibujos Y dije Le voy a mandar Las fotos A Lizzie Pero se me ha olvidado Pasártelos Para que los veas Ay no Sí quiero verlos Y este Y no sé Fíjate que ya en la prepa Como que me dijeron Este Ah eso es para niños Que no sé qué Y como que Lo fui dejando No Lo fui dejando Poco a poco Y ya después ya Y entrando a la universidad En diseño industrial Pues también tenía yo que Este Que ponerme a A dibujar Pero ya no dibujaba Cosas Pues así como Personajes O superhéroes Sino pues eran objetos ¿No? Ajá Entonces este Pues sí Sí lo dejé Yo sé que no Debí de haberlo hecho Sí No No porque aparte Esto lo dejas tantito Bueno me imagino Que como todo en la vida ¿No? Lo dejas tantito Y se te olvides Como andar en bicicleta Típicamente Sí 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 No y la La neta es que Este Que a mí me faltaba Un buen en la parte De anatomía Y perspectiva O sea Sí Sí debí de haber Seguido como Mucho más Sí Que esas son cosas Que pues tú enseñas ¿No? Claro Sí pues tomen en cuenta Que si se inscriben Lo que se ve Todo lo que nosotros Vemos En lo que viene Siendo mi módulo Ajá Pues es Anatomía de cero Importantísimo Les digo Para que ustedes Aprendan En qué parte Va cada elemento De una persona Para un personaje Cómo crearlo Vemos lo que es Como el canon realista En estilo Ajá Canon realista ¿Por qué? Porque nosotros A partir de ahí Ya podemos empezar A sacar Otras cosas Vemos eso Vemos Vamos un poquito También como de Anatomía un poquito Más avanzada Es decir Como músculo Y todo eso Por si quieren hacer Personajes más Estilizados Por así decirlo Sí Como más fuertes Cosas así Vemos también Perspectiva Vemos un poquito Vemos luces y sombras También Que también son muy importantes Sobre todo En el momento Va a tener más peso Si nosotros presentamos Un trabajo Con Como con Eso de luces y sombras Igual como para Proyectar materiales Ajá Vemos materiales Vemos cómo lograr Efectos Por ejemplo De cómo Dibujar textura De madera Con el lápiz Con el lápiz En digital Cualquiera de los dos De los dos formatos Se puede Porque eso sí Es muy importante Para este módulo No necesitan Tener Photoshop No necesitan Tampoco tener Una tableta gráfica Por ejemplo Que es la que yo tengo ahorita Con la que estoy dibujando Ajá Pueden Si la tienen Está increíble Está maravilloso Pero si no la tienen No pasa nada Este módulo Se puede tomar Completamente Con lápiz Con pluma Nada más necesitan Un cuaderno Y el resultado Va a ser Muy similar A lo que Yo estaría haciendo La clase se lleva De esa manera Yo estoy aquí En la computadora Yo estoy dibujando Mientras estoy explicando Yo estoy haciendo aquí Toda esa parte Del trabajo Mientras Al apagar Pues los Alu Las personas Que se inscriben También están trabajando Junto conmigo Vamos hablando Del tema Vamos respondiendo No dudas Voy viendo Sus avances Voy viendo Como en qué parte Se están equivocando O en qué parte Pueden mejorar Su trabajo Todo siempre No pensando En que mejoren Que nos hacemos También Vemos Ah Vemos lo que es Este Vehículos Ajá Y en las últimas partes Vemos cómo dibujar Vehículos Vamos a meter Criaturas En este módulo Para aprender Para aprender También a dibujar No solamente Humanos Sino también Como criaturas Ya cosas así Más Diferentes O sea Ok Como entre criaturas Monstruos Etcétera Que también Soy muy buena En eso Entonces Puesto En ese sentido ¿Qué más Vemos? Se me fue como Talanda Porque soy Medio torpe Y no puedo dibujar Y hablar Al mismo tiempo Todavía no Desarrollo Esa skill No Está bien Yo sé que la neta Es Es Complicado Sí Peñero A ver Déjame Acordar ¿Qué más Vemos? No Si tengas Por ahí En la mano El temario También Para Para decirles A los chicos No Me estoy peleando Con otra cosa Ash Bueno Ahí está Entremos A ver En general Acordar Me quedan Luzes y sombras Texturas Texturas Perspectivas Versículos Texturas Ajá Ah Vemos ropa También Porque la ropa Tiene una forma De De Comportarse Ajá Entonces vemos Cómo se va Comportando En el cuerpo humano Los puntos De tensión De la ropa Donde marcan Pliegues Para no tener Como De repente Me ha tocado Que hay personas Que tienen Como Y entonces Le empiezan A poner Como un buen De rayitas Y le ponen Rayitas Por todos lados Y es como De No Eso está mal También hay una forma Correcta De representar Todas estas cosas Pues son las arrugas No Es tan mal Marcos No lo sé Ok Ok Pero bueno Todo está dedicado A que ustedes Salgan Sabiendo Representar Lo que tienen En su mente Y si no Por lo menos Que salgan Con buenas nociones Para que ya afuera Puedan seguir Practicando Puedan seguir Desarrollándolo Y está padre Porque vamos Creando una Como base Entre nosotros Un canal De comunicación Que incluso Me sigo llevando Con un buen De los Los diplomados Pasados Sí, sí Nos seguimos Llevando Me han jalado Uno me jaló Un proyecto Bien padre Este Otro igual Ojalá ya Otro proyecto Y andamos Trabajando Y de repente Y nos quisimos Mandar como De oye Me puedes revisar Como esta parte De mi trabajo Y todo Y es bien padre Ver cómo salen Ya con ese Concepto O más bien Con esa sabiduría Saber cómo modelar En 3D Programar Y aparte Encima de todo eso Hacer su propio arte Para darle vida Yo creo que es un Un diplomado Bien completo El que ofrece la escuela Y miren que Marco No me paga Por decir esta parte Pero sí Sí, es un diplomado Muy completo Y en el que de verdad Van a aprender Muchísimas cosas Pero fíjate que Hablando de eso Como Como profundizando En la idea Luego Ha habido Como mucha Pues es que No hay otra No hay otra palabra Para decirlo Hay muchos niños Que quieren entrar A estudiar ¿No? Entonces Nosotros ya En algunos videos Pues hemos comentado Que el mercado Que tenemos O el tipo De alumno Que buscamos Es arriba De los 17 años Y Digamos que A grandes rasgos Es porque Ahorita tú lo acabas De comentar Todo el contenido Pues es contenido Intensivo O sea Son cosas Que tienes Que estar Haciendo ejercicios Tienes que hacer Las tareas Que se piden Los proyectos Finales Entonces Sí se requiere Mucho De que las personas Sean como muy Autodidactas Y que trabajen Por sí solas Porque en realidad Pues Nadie va a estar Como atrás de ellos ¿No? Presionándolos Sino que por ellos Tienen que Hacer las cosas Y es un montón Lo que tienen que hacer ¿No? Sí Sí es pesado Sí Si se quieren meter Está bien Pero yo creo Que si te metes En esto Tienes que estar Muy consciente De que como dices No va a haber tareas Va a haber ejercicios No es como la escuela Que si no haces La tarea Repruebas Porque al final De cuentas Yo siento Tú corrígeme Si estoy mal Pero yo siento Que algo padre Que tiene David Y es que no es Una escuela Que digamos Si una entrega Se sancione O algo así Porque pues Todos los que vienen Vienen con todas Las ganas de aprender Exacto Vienen sabiendo Que es su responsabilidad Y que como Los vamos a estar Acabriendo también ¿No? Para que No para que cumplan Sino nada más Pues si estás pagando Un curso Algo que se supone Que te interesa ¿Por qué no Puedes hacerlo? ¿No? Exacto Bueno Eso es lo que Lo que yo pienso No, sí Sí, sí Tienes toda la razón O sea Hemos tenido de todo O sea Tanto alumnos Que le echan muchas ganas Alumnos Que le echan ganas regular Y también ha habido casos De gente que Que no sabemos Por qué Compró el diplomado Porque Pues No asisten a clases De repente O nunca entregaron Una tarea Entonces Creo que también Va mucho de la mano Con que la gente Piensa Que es igual De divertido Hacer videojuegos Que jugarlos Entonces Y tú ya Sabes perfectamente Que son cosas así Astronómicamente Distintas ¿No? Completamente Entonces O sea De repente Ha habido comentarios Y te lo digo De estos niños Que dicen Quiero hacer un Fortnite Quiero hacer un Free Fire Quiero hacer Este Un Valorant Y Y es así como O sea Sí lo puedes hacer Pero la gente Que está detrás De esos proyectos Pues son profesionales Que tienen Más de 10 años Desarrollando videojuegos Estudiaron una carrera De 5 años Trabajan Todos los días Se siguen Este Documentando Y siguen estudiando Todos los días Entonces La gente Que está En las empresas Que hacen estos videojuegos Internacionales Súper famosos Pues son Son Creativos Que son top ¿No? Sí O sea Son lo mejor De lo mejor Del mundo Entonces Que si quieres ser Alguien como ellos Sí se puede Pero detrás de eso Hay un montón De trabajo Y un montón De horas Y un montón De proyectos Que tienes que hacer Y Fíjate Esto Me recuerda A una frase Que decía Un maestro En la universidad Que me decía Si tú te quieres ir A estudiar A otro país Para empezar Tienes que ser El mejor De tu facultad Para ya tener Posibilidades De poderte Ir a otro lugar Eso sí es muy cierto Entonces Tienes que ser El mejor De los mejores En México Como para que digan Oye Esta persona Vale la pena Nos lo llevamos A Europa Estados Unidos Etcétera ¿No? Sí completamente Entonces Sí está cañón Sí O sea Sí está muy cañón Y de repente Es algo que Yo pongo la analogía De ¿Tú crees Que es lo mismo La persona Que le encanta El fútbol Y que cree Que sabe mucho De fútbol Pero pues Que lo ha visto Sentado En el sillón Comiendo Frituras Veinte años Y piensa Que sabe mucho De fútbol ¿No? Pero tal vez En su vida Ha pateado Un balón Ándale Justamente así Entonces es muy similar A decir Oye Es que yo soy Un gran gamer Yo me la paso Ocho horas seguidas Jugando videojuegos Todos los días Y yo le Le hemos dicho A esa gente Bueno Si a ti te gusta Jugar Ocho horas Pues tú tendrías Que estudiar Para hacer videojuegos El doble Unas dieciséis horas Sí ¿No? O sea Suena súper exagerado Pero es la neta Sí es lo que te comentaba Hace rato Que dicen Ah es hacer monitos Pero no saben Que detrás De hacer monitos Hay un montón De tiempo de práctica Exacto Hay un montón De estudios O sea hay un montón De dinero invertido En programas En libros Etcétera ¿No? Sí Sí O sea No aprendes a hacer monitos Ajá Lo que tú estás haciendo ahorita Si puedes hacer como un este Un zoom Para que se vea tu personaje O sea La gente lo puede ver Como que Se ve bien fácil Pero Y parece que lo estás haciendo Ver muy fácil Pero hay Anatomía Perspectiva Todo lo que es El dominio del cuerpo De una mujer Ya la parte De De que te documentaste De tecnología De cyberpunk Etcétera Etcétera Y todo eso en conjunto Pues ahorita lo estás haciendo En En unas pinceladas ¿No? Sí Pero realmente ¿Cuánto tiempo de estudio Hay detrás de esto Que tú estás haciendo Que parece Como si fuera muy fácil? Ajá Así es Sí me ha tocado Muchas personas Que dicen como Está bien fácil Me toca Y cuando la hacen Es como Ay no puedo A ver No sé Podía Sí 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 Está súper cañón Me ha tocado No sé si a ti O conozcas personas Seguramente sí Por ejemplo En el curso pasado Varias personas entraron Y al principio Era como Ay es que no me sale Es que Es que no soy bueno Es que no me está saliendo Es que ya me desesperé Porque no me sale Igual que a ti Pero también es muy importante Que tomen en cuenta Que yo me dedico a esto Exacto Y las personas que entren Vienen a aprender No van a aprender Lo que yo ya llevo Tres años haciendo Que te gustan Si nada más Le dedican Dos horas a la semana Ajá Las personas pueden mejorar Rapidísimo Si se lo proponen Pero pues no quieran Tampoco compararse Con alguien que lleva Tres años dedicándose A esto Bueno haciendo esto A alguien que apenas Está empezando Y es normal También en programación En modelado Que las personas Como que se frustren Sí Que tal y no es lo mío No soy bueno Pero pues no va por ahí El punto es que Vienen al Están ustedes Bueno estarían buscando Una escuela Donde les podamos enseñar Los podamos apoyar Y orientar Para que no solamente Tomen clases Sino que se lleven Realmente O aprovechen Completamente Lo que están Invirtiendo Exacto Les digo Mucho a mis Yo con mis alumnos Me llevo increíble Con todos Todos mis alumnos No solamente De clases De clases De clases De nuestras escuelas Pero esta es Mi favorita Por así decirlo Ay Qué chismes Pero bueno El punto es que yo Me llevo muy bien Con todos mis alumnos Porque No me gusta Verlos como alumnos Yo los veo Como futuros colegas Exacto Y ahí está Yo creo que lo importante Ajá Sí O sea Y lo acabas de decir Y no sé Si Si lo estás diciendo Porque lo escuchaste De nosotros Ah No Pero tienes toda la razón O sea Nosotros Hemos Dado clases O sea Yo he dado clases Desde el 2013 Y Ya conoces a Joe Él tiene ya casi 15 años Dando clases Ajá El objetivo que tenemos Es que le estamos enseñando A alguien Que mañana Va a ser Nuestro colega Y va a estar Haciendo cosas Con nosotros También Claro Y eso es lo importante Y Ajá Sí, sí O sea Y por ejemplo El ejemplo Más este Más claro Y más reciente Te podría decir Que es el silencioso De Diego Que ahorita está aquí Con nosotros Ajá Este Diego Ya había estudiado Con nosotros En Video Games Academy En el 2017 Bueno Que te cuente Diego Porque al fin Ya prendió su micro A ver Todo comenzó En el verano Del 2017 Pues sí La verdad es que Tuve la oportunidad De hacer El diplomado De manera Presencial Ajá Y pues me gustó Mucho La modalidad De Pues de Salud De todo un poco Porque al final De cuentas Pues tienes que Especializarte Con el paso Del tiempo Pues me quedé Con esa esquinita Acabó el diplomado Acabamos El proyecto Final Me seguí viendo Con algunos compañeros Pero al final Como que no se Materializan Después Pues empezaron Con esta modalidad En línea Y Me entré En la estinita Y entré de nuevo Y pues ahora sí Este Pues Como dicen Tomándola un poco Más en serio Y sobre todo Dedicándole tiempo Pues ya Pude llegar a Pues a resultados Como mucho más Concretos Y pues ya A partir de esto Marco me platicó Que había Otros proyectos Que podía participar Y pues hemos estado Trabajando Trabajando Concesiones Que al final De cuentas Si ya había Aprendido mucho En el curso Cuando entras A un proyecto Ya de verdad Pues es otro Es otro mundo Empiezas a aprender Todos esos huecos Esos detalles Que Al final van componiendo Un producto ya terminado Mira eso No me lo sabía Si 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 De hecho Este O sea Lo que hicimos Es Hacer como Un Eso no te lo había Platicado Pero Hicimos el Training Program Que Ya teníamos Desde hace tiempo Como Pensándolo Pero no lo Aterrizábamos Y ya Quedó como Definido Con Con Diego Entonces Una vez que Terminó el diplomado Entregó su proyecto Final Ya platicamos Con él Y el objetivo Es Seguirlo guiando Pero ya en un proyecto Pues real ¿No? Entonces Él ahorita Ya hizo el porting Del juego De Chippy Kingdom Que se creó En el 2014 En Game Maker Ajá Y ya lo hizo En Unity Órale Entonces Ya ahorita Está Ya en tienda Ya nada más Le faltan algunos detalles Para que salga En Android Y esperamos Igual pronto Tenerlo en IOS Y ya ahorita Empezó otro Que es el de Chippy Trump Que También conoces ¿No? Si lo has visto No, este no lo he visto Que Es cuando Chippy trata De entrar a su castillo Con un cañón Ah, ya Ajá Sí, sí, sí Entonces Ese también estuvo Creado en Game Maker Y también lo va a hacer Este Ahora el porting En Unity Pero pues igual Mejorando algunas Cosas Claro Órale Ay, qué padre Sí Sí, la verdad es que Está muy Muy interesante Porque ya todo lo que Aprendiste Lo ves como de Una manera más Orientado hacia la industria Ya no solo es porque Porque te gusta O porque se te ocurre así Sino porque al final de cuentas La idea es vender Y hacer algo Entretenido Que funcione Que se vea bien Claro Muy padre Ay, qué emocionante Sí Sí, que de eso se trata ¿No? Porque igual nosotros Veíamos Híjole, pues es que Ya los alumnos Están terminando el diplomado Pero de repente Como que todavía Les hace falta Como la confianza De que se avienten A empezar a hacer Sus propios proyectos ¿No? Entonces fue de ahí Que surgió Ya esta Esta idea Y pues ahorita Está funcionando Muy bien O sea, ahorita Se está desarrollando Bastante bien Ya se terminó El otro diplomado De Python Entonces Probablemente haya Nuevos alumnos Que entren A este Training Program A ver qué tal A ver cómo les va Pero pues sí Lo que decíamos En un principio Pues Diego Es totalmente Autodidacta ¿No? O sea, nos Nos vemos una vez A la semana Donde se genera Un backlog De pues todos Los puntos Que se tienen Que desarrollar Del videojuego Donde Donde hay dudas Cuáles son Las problemáticas Que se pueden presentar En cada una De esas partes Se ven En una hora De junta Una vez a la semana Y digamos Casi casi Usando como Metodologías ágiles Para que El proyecto Salga lo más Rápido posible Y No está saliendo Tan rápido Como quisiéramos Pero Pero sí O sea, la neta Es que sí están saliendo Las cosas Chido ¿No, Diego? Sí Ahí voy Estoy aprendiendo Por eso No estamos tan rápidos Pero Es importante Porque tienes La experiencia real ¿No? Como dice Sí Y de hecho Desde el principio O sea, de las primeras Reuniones Ahorita Sí Me siento como que Pues tal cual Mucho más ágil Porque Ya es Ya es como tal Una rutina Que al final de cuentas Creo que es Una parte importante Esas Yo le dedico dos horas Al Al día Ajá Entonces Pues cuando llego a la junta Ya tengo Tengo todo fresco No es como Ah, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Sino que Ya es algo Con el que vivo El día a día Y eso lo hace Mucho más sencillo Y es algo que Pues se ha logrado Justamente Con Pues con un poco De disciplina Y sobre todo Pues no dejándolo No quitando el dedo Del renglón Acabas de mencionar La palabra más importante De este mundo Disciplina Exacto Sí Para todo Importante Ajá Sí Puede ser lo que quieras Si tienes la disciplina Y estás convencida Y estás convencida ¿No? Sí Porque muchas veces Este Por ejemplo Yo Siendo Oficinista Trabajar más de 10 horas Y todo eso Ajá Pues a veces Puedes decir No tengo tiempo No me da la vida O cosas así Dramáticas Ajá Trabajos Sino pues Hasta Ahora que Lo pienso Pues a mí se me divierte Hacerlos y jugarlos Últimamente Este He invertido más tiempo En En hacer videojuegos Que en jugarlos Pero Todo va bien Qué padre Eso Eso es lo que Te va a empezar a pasar Diego Que Vas a invertir más tiempo Haciéndolos Que jugándolos Ay Sí Es cierto Pues Habrá que balancear Pero sí Tengo el Tengo el PS5 Como con 15 horas De juego Y Ya en los proyectos Ya llevo Yo creo como Unas 100 horas Más o menos ¿Cómo crees? Ya tienes tu PS5 Y está ahí Nuevo Casi sin uso Ya los cremé Pero No como quisiera Ay No vente Pero Ya no Ya no sufro tanto De verlo Pero no hay solito Como sé que Algún día regresaré Algún día Y bueno También ahorita Pues no han salido Juegos así Tan tan poderosos ¿No? Sí De hecho Los juegos Que más se jugan Son de PS4 Véate Pero el nuevo El Cyberpunk ¿No lo vas a jugar? Fíjate que Como Justamente Es uno de esos Juegos Largos Este Pues como que No me animo Porque sé que No le podría dar Esas 100 o 200 horas Que fácil El juego tiene Sí No está bien No pasa lo mismo No lo he comprado Nada más Sí Y fíjate Que casi no he visto Bueno Trato de verlo A mi amor Tirar de spoilers Para que algún día Ya llegue Porque así me ha pasado Con otros juegos Por ejemplo Vi My Eshot Un juego Viejísimo Y fue ultra famoso Y todo Y yo lo jugué Bueno No tiene No tiene tampoco Poco tiempo Pero sí lo jugué Como unos 5 años Después de que salió Y sí me sorprendió O sea Sí Sí logré evitar Todos los spoilers Aunque es un poco Más difícil Pero Esperemos que sí se pueda Órale Fíjate Todo es buenísimo Yo también me los compré Todos y no los he podido jugar ¿Los de Bioshock? Ajá Uy Por primera vez Compré algo bueno Marco Y ya tiene un buen No manches Tiene unos Dos años Y no es que más Que me los compré Todos en Steam Ajá Así estaba el super combo De cómpratelos todos Ingesu Y es lo bonísimo Y nada más Están ahí De adorno Ah No Sí tienen que jugarlos Esos son muy buenos Y su arte también Es maravilloso Sí Ajá De hecho Bioshock fue uno Por los que empecé A regresar A los videojuegos Porque Este Pues ya sabes Creces Y Y te vas olvidando De tus hobbies Anteriores Sí Y ya no jugaba Casi Hasta que Este Jugué Bioshock de nuevo Ya Como que le di esperanza A la industria Y de ahí Ya Hay muchísimas Más que Perdí Le diste esperanza Sí Fue así Como Dos o tres años No jugué nada Órale Eso es mucho tiempo Sí Y ya cuando regresé Ya Ya tenía así Un backlog Y se me habían ido Muchas cosas Ajá También es padre Saber que tienes algo ahí En una obra maestra Esperando Eso sí Esperando por ser jugada Sí Por ejemplo Tengo The Last of Us Ahí Ajá Ahí Esperándome Entonces ya sé Que en algún momento Cuando no tenga nada que hacer Pues puedo agarrar un buen juego Y sin problema Me va a entretener Ándale ¿Qué te va a decir A Lizzie Que está bien feo? Ay no es cierto Todo eso dice Que está fea Y no sé qué No, no, no Yo lo defiendo Completamente ese juego ¿Y si ganó? No ganó El Game Awards No sé Ya no pude ver Yo era como tres El de score Mejor score Y narrativo Oh Ah sí De narrativo Totalmente Sí 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 Dijeron que era Dijeron que era lo peor Pero bueno No sé Nah Bueno ya no voy a mencionar eso Porque capaz Si unos no se inscriben Nada más Porque digo Que me gusta de las tomas Es como hablar de política Ándale No, no No manches Imagínate Ya no poder hablar De videojuegos No Qué feo Porque la gente Se oye Se enoja ¿No? Pues ya estamos A nada de eso Toda la polémica Que causó ese videojuego Separó familias Bueno Tanto Pero Pero sí Separó gente Sí ¿Verdad? Ajá Fue muy curioso Lo que pasó Porque Al principio Pues sí había Como mucho hate Infundado Porque el juego Tenía cero horas De haber salido Y ya tenía Un score De menos 12 en Metacritic Bueno Como 12 en Metacritic Pero con el paso De tiempo Ese mismo hate Como que le hizo Cierta fama Al grado de que Pues ahora Es considerado Un buen juego Con sus Con sus detalles ¿No? O sea Ya tiene detalles Que puede que te gusten O no Pero es considerado Un buen juego Sí Sí Bueno Las opiniones En este mundo Varían muchísimo Y con este mundo Me refiero a De los que hacemos O desarrollamos Videojuegos ¿No? Sí Sí pues En general El arte Pues sigue siendo Muy subjetivo Solamente lo puedes Calificar a nivel técnico Y Si ya te gustó O no Pues ya Como más personal Ay justamente Qué bueno que lo dijiste A ver si Marco Así que entiende Bueno También lo digo Para molestarte Lo más posible Sí Yo lo sé No pero fíjate Que Y creo que esto Igual Ya lo vas viendo Tú Diego Pero Conforme te dedicas A hacer más Juegos Obviamente Pues a nuestro nivel Pero ya de repente Cuando la gente dice A diestra y siniestra Ah es que ese juego Es horrible Y tú dices No manches Espérate O sea la programación El arte Las animaciones El concepto Todo lo que hicieron De ese videojuego O sea ya te es más Difícil Opinar Que algo Es feo Entonces Ya quisiera Ser yo Igual Exactamente Exactamente Entonces De repente Yo veo Las opiniones De Ya sabes De estos Extraordinarios Críticos Tipo Atomics O tipo Token Que dices Güey O sea Ni siquiera Entiendes Cómo se hizo Este videojuego Y das una opinión Así tan De simple Gamer ¿No? Cuando Pienso Y no sé por qué No existe O no sé si ya exista Diego Tú a lo mejor Sabes más De que ya tengan Gente que opine Pero que haga Videojuegos Como para dar Un punto de vista Más aterrizado A la producción Del videojuego Y no nada más A una mera Opinión De ah pues Está feo Es que lo malo Es de que Los videojuegos Son como uno De los productos Más complejos Exacto Entonces si puede haber Unos muy técnicos O que se vean Muy bonitos Pero si no entretiene Pues no está Cumpliendo su función De videojuego Entonces por eso Pues quiero pensar Porque si Pues es muy complicada Esa situación Pero quiero pensar Que cuando Alguien de Un periodista Dice que un juego Es malo O está muy feo Siendo que es un juego Pues que llevó su tiempo Y producción Pues es simplemente Porque no lo entretuvo Exacto Aunque Aunque realmente Pues sabe que hay Todo un gran trabajo Detrás Y es que También nos entretienen Cosas distintas O sea A mí La neta Igual Para que me odie más Alisi Pero a mí no me No me entretuvo Un Last of Us O sea A mí se me hizo aburrido La neta Y por eso lo dejé Y lo compré Y lo dejé Pero si tú me pones El King of Fighters Por ejemplo A mí es un juego Que me entretiene mucho Porque me da diversión Así como Instantánea Exactamente ¿No? Entonces También nos entretienen Cosas como muy Distintas a todos Eso sí es cierto Esa es la segmentación Del mortero Pues también Los RPGs Son juegos Muy largos Como los que Yo no le entro Ándale Pero pues hay un mercado Ahí Pues que está comprando Constantemente Sí Sí, sí, sí De hecho Fíjate DC Uno de los primeros Que yo tuve La opción De jugar O la posibilidad Fue el de Final Fantasy 7 Pero de Playstation 1 Porque lo tenía un amigo Entonces Este cuate Pues era un cuate De mucha lana Que pues le compraba A sus papás Todos los juegos Que quería Entonces se lo compraron Y me dijo ¿Lo quieres? Te lo presto Y Y ya le dije Oye ¿Y como cuánto tiempo Te tardas en acabarlo? Pues unas 70 horas Y le dije No, ¿sabes qué? Gracias Y era de cuatro discos Y era de cuatro discos Entonces Desde ese momento Yo descarté Casi Para siempre Los RPGs Porque la neta Es que yo no estaba dispuesto A invertirle Tanto tiempo A un juego O sea Se me hacía Pero tú la tenías Ahí tendría ¿Cuándo salió? ¿Salió por ahí Del 98? Pues estaba En la secundaria Más o menos Sí Porque Para estar tan amargado Sí Sí porque Este Pues a esa edad Yo todavía Le invertía mucho tiempo A los videocons Y cuando toqué Final Fantasy 7 Este Pues más bien El problema Era que estaba Con mi Estaba con el control Del Playstation Y con el diccionario En la otra mano Porque no entendía Completamente Qué Qué es lo que estaba sucediendo ¿No? Sí, sí Ajá Pero Pues sí En ese entonces Todavía no Todavía no tenía Esa urgencia Ok Ahora sí Ahora sí ya Yo creo que Ni el El renec Todavía no Jugé el demo Ajá Y acabé el demo Y dije Ah, está chido Pero todavía no Le entró Como que El juego completo Órale Fíjate que Y eso también Me pasó Igual De tener El diccionario En la mano Pero con el De Metal Gear El 1 El Solid Ajá Y ese no lo he jugado Sí Pero cuál de todos Ninguno O sea, no he jugado Ninguno ¿No has jugado Ninguno? Ya Ya me estoy ganando Haters Yo también Ya Pero no he jugado Ningún Metal Gear Ningún Y ningún Zelda Fíjate Yo tampoco he jugado Ningún Zelda Nunca Ay, yo tampoco Uy, ya Ya fue Ya se está Desconectando la gente No se vayan No No, y es que Digo, ya Es así como Súper resumen En el momento En el momento que Empezaron a salir Los Zeldas Que el más famoso Fue el de Nintendo 64 Creo En ese momento Yo estaba con el Playstation Entonces yo estaba fascinado De jugar Estaba el King of Fighters Noventa y cinco Creo Y el Marvel Super Heroes Estaba No sé Había un buen de juegos Y yo me quedé Ya como fanboy Del Playstation Y ahí me quedé Entonces yo por eso Ya nunca toqué Un, este Un Zelda Ahí están Porque de hecho Pues sí tiene Se dan clases De diseño De videojuegos Con Con Zelda Sí Pues algún día Tendremos que Que llegar a él No sé También con Metal Gear Sí Narrativo y todo eso Pues es Metal Gear Totalmente Sí, sí, sí Bueno Lo bueno que Metal Gear Sí me aventé Varios juegos Menos el último ¿Cuántos son de Metal Gear? Híjole Son un buen Es el Llegó hasta el cinco Más el Más el Survive Ajá Órale No, son un buen Ah, bueno Más los Había como unos Que se llamaban VR Missions O algo así Que eran como spin-off También Oh Pues Alici Alici Pues ya Ya se cumplió El tiempo No Lo voy a terminar Para que lo subas A la página Sí Sí, sí, sí Estaría de lujo ¿Va? ¿Cómo se llama Tu Tu chica? No sé A ver Que Diego Le ponga el nombre Esmeralda ¿Va? Pero Es en otro idioma Para que se Tenga más caché Como cual Bueno, no se consigue Esmeralda En otro idioma ¿Emeralda? Ajá Ándale ¿Ve? Cambio constante ¿Emeralda? Ok, ¿Emeralda? Y ya ¿Es creación, no? Creo que sí No sé Tú dime, Diego Tú eres Tú eres el creador Sí, sí Exactamente así Lo pensé Perfectísimo Está bien Ni modo Excelente Pero bueno Ojalá se puedan Inscribir Esto obviamente Fue una muestra Muy rápida Obviamente ya Juntando todo Lo que vamos a ver En la clase Ya juntando Todo lo que se viene A clase Ustedes sin problema Van a poder Llegar a A crear personajes Anatómicamente correctos Con buenas posiciones E inventar todo Lo que pase por su mente Lo van a poder plasmar Y ya de ahí Llevarlo A 3D De ahí a programación Y de ahí hacer Sus videojuegos Sin ningún problema Excelente Alicia Sí, te quedó De súper lujo Gracias Entonces Voy a Compartir rápidamente Mi pantalla Permítanme Permítanme Permítan Es Ya no sé Si es esta No Esperen Es Esta Ah Ok Permítanme Un segundito Ay ¿Por qué se ve tan feo? Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Sí Pude haber seguido dibujando Unos minutos Ok Entonces Bueno Pues Alicia Te agradezco Muchísimo Que Nos hayas Regalado Este tiempo Para podernos Mostrar Tus poderosas Habilidades Y este Bueno Ya la gente Está Viendo En pantalla También Tenemos Varios Videojuegos Que hemos Sacado Sobre todo En esta En esta Pandemia Que son Juegos Que creamos A través Del estudio Que tenemos De Mars Games Y publicados A través De Indie Bonus Stage Que son juegos Como Monsters Shall Not Pass Que es un juego Contra Pequeños Fantasmas Que es un juego Muy simple Y divertido También Es el Starship Battles Que es un juego De naves Tipo Arcade Quantum Nightmare Es un shooter En tercera persona Sobre rieles Awaken Que es un juego De guerreros Contra dragones Y Viruses Shall Not Pass Que pues también Es un juego Contra Pues estos Virus De 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 COVID ¿No? Y todos estos juegos Pues bueno Están publicados A través de Indie Bonus Stage Son gratuitos Y ahorita Están en Android Y también Pues bueno Comentar Los diplomados Que ahorita Tenemos Tres diplomados Con un descuento Del 35% Estos diplomados Son desarrollo De videojuegos Para principiantes Donde tenemos Los módulos De Game Design Game Production Programación De videojuegos Arte 3D Para videojuegos Y Si quieren El adicional Que pues Dio Alisi Hoy Que es el De Concept Art También está El de historias Fantásticas Con Storytelling Storyboard Que también lo da Alisi Y edición De videojuegos Y música Y el diplomado De aprende A programar Con Python Que el primer módulo Es introducción A Python Después programación De un juego 2D Que es el de Donkey Kong Y programación De un juego 3D Que es el de Star Fox También Recordarle a la gente Que pues bueno Sabemos que hay situaciones Ahorita difíciles De 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 la pandemia Y todo eso Y pues que nos ha pegado A todos económicamente Y para eso tenemos La beca Gur Rodríguez Es muy fácil Poder aplicar A esta beca Solamente tienes que mandar Un video de Un minuto mínimo Máximo dos minutos Donde tú sales a cuadro Y Nos platicas Por qué deberías De ganar la beca Y tu pasión Por los videojuegos Este video Lo puedes mandar Solamente Si eres mayor De 17 años Y No debe de tener Ningún tipo de música O edición Simplemente tú A cuadro Entonces los videos Que tengan más comentarios Más descargas Y más compartidos Ganarán una beca Ya sea desde el 50 Hasta el 100% Y También comentarles Que tenemos Una marca De tenis Que se llama Heroes Armor Donde tenemos tenis Pues de Batman De Deadpool De Star Wars Entonces lo que hacemos Es Tomamos el concepto De estos personajes Y Los podemos Plasmar En los tenis Ya sea En sus colores Y diseño Son unos tenis Que son Bastante durables Y son a un precio Pues la verdad Bastante Accesible Y también Invitarlos Creo que eso No sabías Fer Pero invitarlos A la fiesta De cierre de año De Video Games Academy Que va a ser El viernes 18 de diciembre A las 7 de la noche Entonces Todos los interesados Pues nos pueden mandar Ahí un mensajito Va a ser una fiesta Online Va a ser por Zoom Y este Y vamos a estar Haciendo rifas Y vamos a mostrar Los proyectos Que han hecho Alumnos A lo largo De este año 2020 A ver si puedes estar Aunque sea un rato Y pues bueno De mi parte Sería todo Les agradezco mucho A todos Su tiempo Y pues muchas 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 gracias Alici Algo que quieras comentar Pues nada Espero verlos aquí Para el Diplomargo Y espero les haya gustado La clase Bueno Luego les paso Mi red social No sé si los puedes publicar Marco Sí Sí, sí, sí Ahí por cualquier cosa Ahí estamos Me pueden mandar un mensaje Si tienen alguna duda O algo así Igual Ya si se inscriben Pues obviamente Vamos a tener Un contacto Más directo ¿No? Sí Bueno, que les haya gustado Anímense Vivense Academia Es una muy buena escuela Muy muy buena Sí la recomiendo Con extraordinarios Profesores como Alici Excelente Pues muchas gracias Alici Nos vemos Entonces llegó Nos vemos Bye Bye Cuídense Nos vemos Bye a todos Adiós Bye a todos